a Anselmo, que se sienta el camino para Anselmo. Hola, Anselmo de Mato. ¿Qué hay? ¡Feliz Navidad! Sí, estamos en Navidad. Bueno, sí, ya estamos en Navidad. No, no se da cuenta, mire, Navidad. Ah, la octava que se me enredó por ahí. ¿Qué pasa, Anselmo? Bien, contento de verlo. Este espíritu de alegría que tenemos aquí, ¿cómo está? Bien, 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 vamos. ¿A qué se dedica ahora? Sí. ¡Ole, gato! ¿Qué? Necesito conseguir unas 20 velitas, 20 velitas. ¿20 velitas? Sí. Pero, a ver, si es para la noche de las velitas, eso ya pasó la semana, ya pasó la noche de las velitas. No, 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 es que necesito... Porque en la casa nos quitaron la luz. Ah, ya, ya. Nos quitaron la luz. ¿Se le fue la luz? No, se me fueron las velas. Ay, mire, ensantado. ¿Qué más oye? No, yo aquí feliz, contento, lo que usted diga. Oye, gato, yo iba a decir, me han conseguido unos 20 tamales. ¿20 tamales? 20 tamales. Cadería muy bien ahorita unos tamalitos, ¿cierto? Pero, ¿para qué 20 tamales? Para pesarme con ellos. ¿Para qué se va a pesar con 20 tamales? Para saber cuánto quedo pesando después de Navidad. Oiga, esto es buena, está buena esa... Buena manera, sí, me parece muy bien. Qué bueno, todo lo que uno tendría que pesarse. Bueno, ¿y qué más? Me dijeron que estaba usted en clases. Estoy aprendiendo matemáticas. Ah, de matemáticas era. Matemáticas. Me parece, a ver, sí, a ver cómo le va. Voy a ponerle unas fáciles. A ver. Cinco más tres. Cinco más tres, diciembre. A ver, Anselmo. No, 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 a ver. Ocho menos tres. Ocho menos tres, abril. A ver, Anselmo, me está mamando gallo. A ver, miren. No, no, no. Una, una... Multipliquemos. Cinco por ocho. Cinco por ocho, 40. Ay, muy bien, vamos. Eso ya, le pegó al carrito al cibera, 40. ¿Y cómo logró llegar a esa ecuación? ¿Cómo logré? ¿Cómo la logró? ¿Va a ser la operación? Sí. Muy fácil. Multipliqué abril por diciembre. Oígame este, oígame este personal. Un aplauso para Anselmo, grande.